Hoy en entretenimiento CNC Pasto les voy a presentar a Andrea Martínez, la bella representante quien por Nariño estará participando del reinado nacional del café que se realiza en Calarcaquindío para finales del mes de junio. Bueno, yo quiero comentarles, yo soy del municipio de la Florida, departamento de Nariño, nací en ese mismo municipio y ahora estoy feliz de representar al departamento de Nariño. Tengo 23 años, estudié la carrera de Derecho en la Universidad Sesmac y actualmente me desempeño como contratista en la Alcaldía Municipal de la Florida, Nariño. Quiero llevar las bonitas experiencias, quiero llevar, promocionar especialmente el turismo, promocionar y dar a conocer la calidad del café que se produce en nuestro departamento de Nariño. obviamente pues esto digamos que es como lo más importante si dar a conocer el potencial cafetero que tenemos, la calidad del café, que nuestro café es especial y ser una plataforma comercial para que nuestro café sea valorado. El reinado nacional del café se va a llevar a cabo en el Quindío, el 29 de junio, el cual van a representar muchos de los departamentos cafeteros y no cafeteros pues que han sido también plataforma de negocios. Entonces en esta oportunidad voy a representar al departamento de Nariño como lo mencioné anteriormente en este certamen tan importante porque es una plataforma que representa el papel tan importante de la mujer. Entonces espero y quiero hacerle la invitación a todos ustedes para que me acompañen, para que me apoyen en todo este proceso y para de esta manera pues traer la corona al departamento de Nariño. Andrea se prepara con todo para dejar muy en alto el nombre de los cafeicultores y el mismo grano en tan prestigioso evento. Ha sido una experiencia maravillosa porque hemos aprendido muchísimo, tengo un equipo de trabajo el cual me ha apoyado constantemente, el cual está conformado por Vivian Mafla y Alejandro Mora, quienes han sido los precursores y quienes han sido que me han estado acompañando en todo este proceso. Ha sido mucho, muchas experiencias, mucho aprendizaje, he compartido mucho con nuestros, con nuestro gremio cafeicultor por supuesto a quien represento y también a nuestras chapoleras representando el papel tan importante que tiene la mujer del campo, la mujer que representa la taza de café. Por este pasarela, belleza e inteligencia representando con Andrea Martínez a los cafeteros narinienses en el reinado nacional. Mucho éxito para nuestra bella representante.